Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, tiene adrenalina y mete a la pista, penteame lo que sea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, mueve ese pum pum girl, tiene adrenalina y mete a la pista, penteame lo que sea, I like you pum pum girl. Y a mi que estas solita, acompáñame, la noche de nosotros tu lo sabes, que gana me dan, 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 debollarte.